La tarde de este lunes 11 de julio, la Orquesta del Ejército Mexicano llegó de sorpresa al Jardín Principal de San Miguel de Allende, para ofrecer una tarde de música a todos los sanmiguelenses y visitantes que se encontraban en el Centro Histórico. Todo dio inicio a las y media de la tarde en el átero de la oratoria, donde comenzaron a llegar elementos de la región militar número 12 con sede en Irapuato. Ya en este punto, cuatro elementos se posicionaron sorpresivamente con instrumentos de viento y comenzaron a entonar la canción querida de Juan Gabriel. Después aparecieron los instrumentos de percusión y llegaron las trompetas, las tubas, los clarinetes, para terminar con el director integrándose a la orquesta, con temas de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. De ahí, la orquesta se desplazó por la calle de Insurgentes, luego reloj y llegaron al Jardín Principal, mientras sanmiguelenses y visitantes se sumaban al recorrido del contingente. Es de resaltar que el objetivo de estas presentaciones es crear un acercamiento entre el ejército mexicano y la ciudadanía. Al pie de la parroquia de San Miguel Arcángel ya estaba instalado un escenario, donde la orquesta del ejército deleitó a los asistentes con un concierto de aproximadamente una hora, donde interpretaron afamadas melodías a la luz del atardecer. Para cerrar el espectáculo con broche de oro, la orquesta se despidió con la canción del rey, un tema clásico del cantautor dolorense José Alfredo Jiménez. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.